Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Hoy Colorado Springs elegirá un alcalde nuevo. John Souther y Mary Lou Makepeace quieren llenar el puesto. Souther dice que quiere cambiar el ambiente político, mejorar la infraestructura y crear empleos nuevos. Makepeace también promete mejorar la infraestructura, el desarrollo económico y la relación entre el alcalde y el consejo municipal. Las papeletas deben ser entregadas antes de las 7 de la noche para que su voto cuente. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde visitarnos en telemundosurco.com. Nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.